Música Nos encontramos en una situación muy rara porque creo que, como vos decís, no sé si se encuadran dentro de la censura, sino que son silenciamientos tramposos utilizando, digamos, malamente los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo como son los decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, lo cierto es que las voces que teníamos cierta visión sobre el mundo no desaparecimos, digamos, dejamos de estar en los medios en 5 minutos. Hubo gente que perdió 3, 4 trabajos, digamos, y es muy raro porque todos los que apoyan a Macri siguen trabajando. A las 4 de la mañana nos desayunamos con la noticia de que más de 120 compañeros no estaban pudiendo ingresar al canal a través de una lista negra. Nosotros nos presentamos inmediato en la oportunidad que pudimos, entramos al canal, lo tomamos, pusimos una placa al aire que por despidos masivos estamos en conflicto. Gracias a esto forzamos una audiencia del Ministerio de Trabajo de Emergencia en la cual nos dieron la conciliación obligatoria por 5 días, solamente por 5 días, que se cumplen hoy. Hoy se cumplen los 5 días, a las 3 horas tenemos la audiencia en la cual nos vamos a juntar con la empresa nuevamente a que nos blanqueen, nuestra intención es que nos blanqueen qué es lo que quieren del canal, porque nadie se reúne ni con nosotros ni con el Consejo Directivo Nacional del Sindicato Argentino de Televisión. Mira, el primer síntoma que vemos de la nueva gestión que nos preocupa es que el día que asume la presidencia Mauricio Macri, nosotros somos el primer medio que funciona en la órbita del Estado intervenido, ya desde ese día empezó una bajada de línea de que teníamos que dejar en la página, que no, los primeros despidos que empezaron por los que ocupábamos lugares directivos en la conducción de la agencia, después siguieron con 10 compañeros más que fueron despedidos a fines de enero, la semana pasada otros 10 compañeros despedidos, en total somos por lo menos 25 personas que no estamos más en InfoJus Noticias, una compañera que fue desplazada, todo esto lo leemos en sintonía con lo que está pasando en los demás ámbitos, ya sea en relación a la comunicación en general y también en relación a lo que pasa en otras esferas del Estado. Gracias. 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 Gracias.